Hola mis amigos, hoy les quiero presentar mi jardín que tengo aquí enfrente. Miren, aquí tengo unas hermosas plantas que se las quiero presentar. Pero antes que nada quiero mandarle un saludito a Gina Mendoza, a Fidelia MS. Gracias por estar suscritas y mirar mis videos. Si quieres saluditos, comenta abajo. Miren, comencemos. Aquí tenemos unos alcatrazes en color blanco. Miren, estos no requieren de sol directo. Miren, estos deben de estar en la sombra. Estos solo les da el sol de la mañana. Miren, y están preciosos, están muy verdes. Miren, miren sus hojas lo grandes que son. Miren, aquí tengo un anturio en color rosita. Como estos no requieren de muchos, de que no requieren de sol directo. Miren, aquí solo me da el sol de la mañana. Por eso he decidido por poner plantas aquí de sombra. Estas plantitas solo requieren de estar húmedas. No les gusta el encharcamiento, miren. Aquí como lleva sus hojas nuevas. Miren, aquí también tengo esta otra plantita. Miren, esta no florea, pero miren, tiene unas hojas muy preciosas. Miren, que también puede decorar sus jardines. También son plantitas que no requieren de sol. De sol directo, miren. Solo deben de estar en la sombra. Aquí tengo otro anturio en color blanco. Miren lo grande que son sus hojas. Miren, aquí en la parte de medias, miren, también lleva más flor que va a comenzar a florear. Tengo esta otra en color morado. Este es en color naranja. Su riego depende a la temperatura, perdón, donde ustedes vivan. Yo ahorita como aquí con nosotros no está haciendo todavía mucho calor. Este yo se lo estoy dando cada tercer día. Miren, este otro que está precioso. Este es en color rojo. Miren, y sus hojitas, yo se las limpio con un trapito húmedo. Para que estén así de bonitas y brillosas. Y también una vez por semana se las limpio con leche. La mezclo en tantita agua y se las limpio también con un trapito, miren, para que estén así de bonitas y se nutran también. Esta es una orquídea, pero esta ya dejó de florear. Pero miren también su hoja, qué preciosa está. Este es de la familia de las tatleyas, miren. Este es en color blanco. Cuando esté floreando se las voy a mostrar. Y aquí en esta maceta tengo unos envidios, pero también ya terminaron de florear. Bueno, mis amigos, me gustaría que si les gustó el video me regalen un like. Gracias, amigos. Les deseo de todo corazón que tengan un lindo día. Hasta el próximo video y que Dios los bendiga.